La vida va a poder tener así la cabeza, es por él, porque de todo ya no me querida, porque mi vida se quedó vacía. Nada me contesta mis preguntas porque nada me queda, y que hoy se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. El mundo de su silencio se puede, su frisa de paudas, se puede, 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 se puede. En cada edad la noche es de locura, hasta la muerte yo iba a morir, toda Navidad no pasa, sigue, en mi verano ya no sale sol, con su tormenta todo lo destruyó, la piel y el fin de la luz de sus sueños que nos cumplió. ¡Cállate! Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos, se fue, quedó solo su peñón, se fue, la vida no viene, se me fue, se fue, se fue, se fue, el perfume de sus cabellos, se fue, to el perfume de sus cabellos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!